Pueblo de Puerto Rico, atención, el municipio de San Juan y su alcalde Miguel Romero informan que el proyecto Tus Calles al Día continúa avanzando en la repavimentación de calles y avenidas alrededor de toda la ciudad. Esta semana las brigadas del municipio estarán en Cayo Hueso, Miramar, Floral Park, Hill Brothers Norte y Las Lumas. Para información sobre el calendario y las calles a reparar en cada comunidad, accede a sanjuan.pr. Con Tus Calles al Día, San Juan avanza por ti. Un mensaje del municipio de San Juan y su alcalde, Don Miguel Romero.